Muchas gracias, hoy como decía hablaremos de dictadores, ya sé lo que estáis pensando, hombre, dictadores, los chavales, los millenials, el dictadores, esto me suena, es algo, me suena a kids, me suena a una cosa de otro tiempo, una cosa antigua, ese rollo, pero pasa como con los hemos, que aunque haya pasado su tiempo, aún quedan pequeños reductos, como ahí está, ya son mayores, antes lloraban por Tokio Hotel, ahora lloran porque les escuece al mear, ellos todo, va variando, pero el ánimo es el mismo. En fin, de hecho, según la ONG Freedom House, actualmente hay 49 dictaduras en el mundo, una cifra aproximada, porque a veces hay cosas que cuesta clasificarlas, como el electrolatino, que dices, es tecno, es bachata, es necesario. Vamos a ver, dictadura viene del latín dictatura, palabra compuesta de dictare, que quiere decir por mis, yura, santos cojones. Ahí lo tenéis. ¿Y qué es exactamente un dictador? Según la RAE, es la persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Vamos, lo que toda la vida hemos conocido como novia, ¿como novia? ¿Cómo que novia? Un momento. Es que estoy viendo aquí, perdonadme, ya se había firmado. Me ha vuelto a coger el guión Jorge Cremades, lo siento. Que tío, ¿eh? Que... Que canallita, por favor, cerradle el paso a Movistar. Se mete ahí en la nube, te mete chistacos y oye. ¿Qué tienen en común los dictadores? Pues que llegan al poder por la fuerza o ganando elecciones, una vez en el puesto no lo sueltan, se agarran ahí. Son como los viejos en el metro, que ojo, si pillan asiento no los sacan ni a tiros, ¿eh? Bueno, igual alguno como Ceauchescu, a tiros sí, pero bueno, ya me entendéis. No quiero entrar en detalles, a ver si luego va a entrar de oficio la fiscalía rumana y me la... Chiste con Ceauchescu, aquí no, por favor. Algo está claro. Dictadura igual a caca. Eso así en general podemos estar de acuerdo, pero ojo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, velando por las libertades están Arabia Saudí, China, Cuba, Emiratos Árabes, Ruanda... Hostia, un poco raro, ¿eh? Es como poner a Alan Samström a hacer controles antidoping, que a la que te das la vuelta se bebe el pis por si queda algo, dice, mira. Lo remueve un poquito y oye, y para adentro. Algo quedará. Y es que algunos defienden el régimen castrista, por ejemplo, por sus logros en sanidad y educación. Otros defienden la monarquía saudí, porque dicen que aporta estabilidad a la zona. Y otros, entre los que me incluyo, defendemos a Kim Jong-un, porque, joder, es el puto amo. Y más, ¿sabéis qué pasa? Si eres un miembro de su gobierno, ojo, o de su familia, y no le cae muy bien, pues oye, jeringazo, ras, al cuello y magia, ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Echa, ido! No lo he ido, ¿dónde está? La vida de Kim Jong-un es como jugar al cluedo en modo dios todo el rato. Mira, todo afuera. Pa, pa, pa. Pero bueno, el amado líder no está solo en mi ranking. Ahí os va, hemos preparado el top 3 de dictadores cremitas. Los dictadores muy finos. Uzbekistán es el primero. Hasta hace nada la dictadura gourmet. Si no te gustaba Karimov, el tío que era el dictador de Uzbekistán, no solo no se molesta, sino que te cocinaba. Esto es real. En 2003 hirvieron a dos sospechosos. Hirvieron, ¿eh? Ojo. En vez de pasta al dente, hicieron pasta al disidente, que queda... Queda más rancia. En eso... Es verdad que en eso están como aquí. El tío dijo, a la oposición le falta un hervor. Vamos a ver eso. O está Bielorrusia, que es una dictadura que funciona. Ojo, la tasa de empleo en Bielorrusia está en el 1%. Cuidado. Diréis, diréis, ¿por qué, David? ¿Por qué? Pues porque hacen trabajos forzados. Bueno, hombre, claro, es que no se puede todo. Trabajo forzado gratis. La dictadura perfecta y el sueño húmedo de Díaz Ferrán. Y por último, Turkmenistán, nuestra dictadura golden del mes. Lo más fino, Niyazov, el dictador de allí, prohibió, ojo, es reto real, prohibió el pelo largo, el playback y el sida. Ojo, ¿eh? Y legalizó de golpe los 80. Aquí no. Aquí esa década no nos ha gustado esto fuera. Pero bueno, la frontera entre dictadura y democracia no está tan clara. En sitios como Venezuela, por ejemplo, el viernes saltaba una noticia que, hostia, cuidado, golpe de Estado en Venezuela. De hecho, hay que tener cuidado con esto. Ahí está. Es que cada vez que ve Maduro, Maduro. El Luis Aragonés de los dictadores. De hecho, siguiendo con el tema, la organización independiente Freedom House distingue entre países libres, parcialmente libres y sin libertad. Y nosotros diréis, ¿España qué, David? Pues para Freedom House somos un país libre, pero ojito. Es como país libre. Avisa que en España se está produciendo un retroceso en libertades, no sé, puede ser por la ley mordaza, lo de la cárcel por los tuits, todas esas putas mierdas. O quizá por esa cosa tan nuestra, a mitad de camino entre la dictadura y la democracia, que es el caciquismo. Ya sabéis, el cacique. Mitad dictador, mitad pachacho. Como el expresidente de la diputación de Urense y padre del presidente actual, José Luis Baltar. Mira. Si no eres del PP, jódete, jódete. Si no eres del PP, te vuelves a joder. Si no eres del PP, jódete, jódete. Es perfecto, es buenísimo. La verdad es que rima, la rima es consonante. Esto a lo que le vean en Cádiz va para las chirigotas, eh, todos. José Luis Baltar se definía a sí mismo como un cacique bueno, decía el tío con sus huevazos, que es como si Charles Manson dijera, vale, me estoy cargando gente a los putos locos, pero joder, siempre doy los buenos días. Le sujeto la puerta del metro a las abuelas, joder, es que lo queréis todo. Un último apunte, aunque España es, por supuesto, hombre, pro-democracia y anti-dictaduras, eso es tope, con algunas es verdad que hacemos la vista gorda. Da igual el partido que gobierne, aquí te viene un genocida, te viene un jeque y, hombre, un abracito y mínimo un par de tanques le caen seguro. ¿Por qué? Pues, hombre, porque somos buena gente, porque somos un país católico y no vamos a tirarle de la oreja a los de fuera sin haber hecho un poco de limpia en casa, ¿o no? El que, joder, lo que siempre se ha dicho, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, es una cosa que siempre se ha, se ha, hostia puta. Cabrones, joder. Oye, que dije que pusen de atrezo, hostia, que habéis ido hoy a la sierra. Me habéis traído estos petróleos. Además, vosotros no sois españoles, cabrones, que me habéis pegado a mala idea, estos anti-españoles, desgraciados.